El Centro Cívico de Carrizal acogerá este viernes 8 de julio la gala benéfica Todos con Eider. El acto, con el que colabora el Ayuntamiento de Ingenio a través de la Concejalía de Solidaridad, contará con actuaciones musicales y de diferentes artistas reconocidos que se han prestado a ayudar desinteresadamente para apoyar la causa. La recaudación irá destinada a cubrir las necesidades económicas que requiere el tratamiento de la enfermedad que padece el niño Eider Hernández. La gala comenzará a las 20.30 horas y estará presentada y dirigida por la periodista Raquel Martín, la cual estará acompañada por Ricky de Gran Hermano. De momento está confirmada la presencia de artistas como Las Canarias, La Movida Madrileña, Mara Pérez, Tony González, Abraham Serac, Montatanto y Philo MC. El precio de la entrada es de 10 euros pudiéndose adquirir a través de Entres.es. Cabe recordar que Eider sufre una enfermedad rara única en el mundo. La esperanza de tratar la enfermedad del pequeño Eider tiene solución. Ya ha sido tratado con anterioridad en el Boston Children's Hospital y los avances han sido espectaculares, pero aún hay que seguir avanzando. Los padres, Jessica Portillo y el humorista canario, Juanca, dan las gracias a todas las personas que a diario apoyan y colaboran para que este sueño se haga realidad.